Organismos empresariales de Concamín, Cana Sintra, que gentilmente nos acompañan. Al tiempo que saludo a varios empresarios, pequeños y medianos empresarios que participan y además se han visto beneficiados de los esfuerzos precisamente del evento que hoy nos convoca. Quiero saludar a los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República, a servidores públicos que están entre nosotros y que participan de este esfuerzo al que hoy estamos convocados. Saludar también al Presidente de la Comisión de Fomento Económico de Salud de la República. Muchas gracias por acompañarnos al Senador Iguela. Saludo a los señores oficiales mayores de las distintas dependencias del Gobierno de la República, a los representantes de nuestras Fuerzas Armadas, tanto de Marina como Ejército, que precisamente también participan de este importante esfuerzo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas a través de la compra que hace el Gobierno de la República de bienes y servicios. Señor representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. El Gobierno de la República trabaja con decisión para detonar, como lo hemos venido señalando de manera reiterada, un crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable como base fundamental para generar bienestar y desarrollo en todo el país. Con esta convicción me da mucho gusto participar nuevamente en esta nueva edición de la Expo Compras de Gobierno, espacio que permite a los empresarios y emprendedores del país conocer y suministrar los bienes y servicios que requiere la Administración Pública Federal. Aquí los visitantes también recibirán orientación y capacitación para convertirse eventualmente en proveedores del Gobierno, concluyendo o contribuyendo así al desarrollo de su empresa y al hacerlo también ser parte fundamental del desarrollo de todo el país. La Expo Compras de Gobierno es un evento que cada vez toma mayor fuerza y dimensión. En 2014 participan ya en esta edición 111 entidades y dependencias gubernamentales, es decir, más del doble que en su primera edición. En su conjunto, estas unidades administrativas realizan más del 90% de las compras del sector público y por ello esta Expo es sin duda el mejor punto de encuentro entre pequeñas y medianas empresas y un gran comprador como lo es el Gobierno. El año pasado, en este mismo espacio, anuncié una serie de medidas para respaldar a las MIPIMES del país. Aquí ya se ha informado de los avances, pero quisiera compartirles algunos resultados destacados. En 2013, 3 mil micro, pequeñas y medianas empresas adicionales se convirtieron en proveedoras del Gobierno de la República, superando así a las 52 mil micro, pequeñas y medianas empresas que le venden productos y servicios a las dependencias y entidades federales. El año pasado también se logró una cifra récord en el monto de compras gubernamentales de las micro, pequeñas y medianas empresas. En total, el Gobierno les adquirió 102 mil 522 millones de pesos en bienes y servicios, es decir, 8 mil 650 millones más que en el año 2012. Y para respaldar a los emprendedores del país, incluyendo a los que le venden al Gobierno, el crédito directo e indirecto a las MIPIMES, fondeado o garantizado a través de la Banca de Desarrollo, ascendió a más de 237 mil millones de pesos a final del año pasado. De manera particular, en apoyo a las MIPIMES que ganan contratos de obras, bienes y servicios, nacional financiera, puso en marcha el programa de garantías sobre fianzas. Con este y otros programas, NAFIN apoyó en 2013 el 21% del valor total de las compras gubernamentales. Por otra parte, la Secretaría de Economía y la de la Función Pública han realizado conjuntamente, en varios estados de la República, jornadas de capacitación sobre Compranet, es decir, la plataforma digital que agiliza y da transparencia a las compras y contrataciones gubernamentales. En relación con este sistema, destaca que el 90% de las empresas registradas en Compranet son micros, pequeñas y medianas empresas. Más positivo aún es que una de cada tres de estas han ganado al menos un contrato durante su primer año de inscripción. Con estos resultados, constatamos que el Instituto Nacional del Emprendedor, la red de apoyo al emprendedor y los mecanismos que se están implementando para que micros, pequeñas y medianas empresas del país le vendan al gobierno, está funcionando. ¿Y por qué es importante apoyar a este tipo de empresas? Porque, como aquí ya se ha dicho, son las que generan el mayor empleo en nuestro país. Tres de cuatro empleos, precisamente los generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas son buenas noticias porque estamos creando una gran sinergia entre el mayor comprador del país y los mayores generadores de empleo. En otras palabras, el impacto positivo del gasto público en la economía nacional hoy es mayor y más democrático porque participa un mayor número de empresas incluyendo las de menor tamaño. Hacia adelante, queremos que las compras gubernamentales a empresas del sector MIPIME sigan creciendo. Para este año, se ha establecido la meta de comprarle al menos 104 mil millones de pesos. Con el objetivo de seguir fortaleciendo un ejercicio gubernamental eficaz y transparente, el avance en el cumplimiento de esta meta podrá revisarse en Internet. Esta es parte de la transparencia que el gobierno federal quiere proyectar a todos los ciudadanos de México. Con acciones como estas, se refuerza el poder de compra del gobierno de la República para detonar la actividad económica nacional. Al igual que en otras latitudes, el gobierno mexicano es el principal agente económico del país. Como tal, desempeña un papel importante en el adecuado funcionamiento de nuestra economía. Al ser los mayores consumidores, los gobiernos tienen en su poder de compra una herramienta fundamental para estimular la actividad productiva. Y en este sentido, quiero destacar las cifras que el día de hoy publicó Inegi sobre la actividad industrial durante el mes de marzo de este año. En su comparación anual, este indicador creció 3.4%, lo que representa un aumento de la producción industrial del país por encima de las expectativas de la mayoría de los analistas económicos. De manera particular, el componente de manufacturas creció 6.8%, lo que significa el mayor aumento de esta actividad para un mes de marzo desde el año 2010. Igualmente hoy, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha dado a conocer los datos del empleo formal. Durante el mes de abril, tuvo un crecimiento anual de 3.2%, destacando aumentos en todos los sectores, incluyendo el de la construcción. Estas cifras dan cuenta de que la economía nacional va por buen camino. Y eso es justo lo que queremos para todos los sectores productivos de nuestro país. A través de las compras gubernamentales, vamos a dinamizar el mercado interno y con ello vamos a apoyar a los emprendedores, a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país generadoras de empleo. Esta administración seguirá siendo de sus compras un instrumento que aliente la creatividad, el talento y el espíritu emprendedor de los mexicanos. para que el país crezca a mayores tasas de manera sostenida, el gobierno de la república está cumpliendo con la parte que le corresponde. Además de ampliar la base de proveedores gubernamentales, estamos impulsando con el poder legislativo un conjunto de reformas transformadoras. Con estas reformas todos los sectores productivos del país, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, contarán con mejores condiciones para establecerse, crecer y consolidarse. Queremos que las MIPIMES sean más productivas, más competitivas y sobre todo, y ese es el deseo del gobierno de la república, sean más exitosas. Con ese mismo objetivo, hemos puesto en marcha el programa nacional de infraestructura que hace apenas algunos días presenté en la residencia oficial de Los Pinos 2014-2018. Con una inversión total prevista de 7.7 millones de pesos, 7.7 millones de millones de pesos, habremos de construir las grandes obras que requiere el desarrollo del país. En la ejecución de estos proyectos, las MIPIMES también tendrán grandes oportunidades para participar y construir juntos el país que todos queremos y por el que estamos trabajando. Señoras y señores, tenemos que lograr que el éxito de cada una de las empresas del país, sin importar qué tan pequeñas o tan grandes sean, se multiplique y contribuya al éxito de todo México. Así, con objetivos comunes y esfuerzos compartidos, podremos llevar a la nación al lugar que le corresponde. Porque el éxito de México lo hacemos todos, lo construimos juntos cada día. Quienes hoy visitan la Expo Compras de Gobierno 2014, seguramente lograrán un doble objetivo. primero, harán que su negocio crezca y segundo, aportarán con su trabajo diario a que nuestro país le vaya mejor. Los emprendedores vienen aquí con la disposición de brindar su tiempo, su conocimiento y sus tecnologías al servicio de la sociedad mexicana. Por ello, le indico a los servidores públicos aquí presentes, quienes estarán en los distintos stands que se han instalado para esta Expo a que atiendan con diligencia, respeto y amabilidad a quienes habrán de participar en esta Expo Compras de Gobierno. A todos los que aspiran a convertirse en proveedores de las dependencias de la Administración Pública Federal, les deseo el mayor de los éxitos. Confío en que esta Expo contribuirá de manera importante a que las micros, pequeñas y medianas empresas crezcan, a que las dependencias gubernamentales cuenten con mejores insumos para cumplir su responsabilidad y lo más importante, que gane todo México. Muchas gracias. Y si me lo permiten voy a proceder a la declaratoria formal de inauguración de esta Expo Compras de Gobierno 2014 con la grata participación de todos los asistentes y de los miles que estoy seguro estarán visitando esta Expo Compras. En México, Distrito Federal, hoy, 12 de mayo de 2014, me es muy grato declarar inaugurada la Expo Compras de Gobierno 2014, seguro de que sus actividades contribuirán al crecimiento y desarrollo de nuestra economía y con ello México gane. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Gracias.